Un saludo especial al coronel Acrusti Pancho y al mamadísimo general Hidra John Wick, quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente. Neta, carnales, muchas gracias por su apoyo. ¿Qué hubo? Gente, regresan los podcasts. Sé que no estoy en mi patrulla, sé que hay mucho eco, pero todo tiene una explicación para quien esté un poquito desconectado del canal. Pues yo tuve una cirugía de rodilla hace unos 5 o 6 meses y me estoy recuperando de lo mismo. Acabo de volver a entrar a trabajar y... ¡Ay, cabrón! Y pues estoy en una oficina en lo que... Pues para no arriesgar la pierna, ¿no? ¿Se entiende? Y pues por eso estoy aquí. Sé que a lo mejor no es la misma esencia de verme patrullar y valer madres, pero... ¡Várgame! ¡Ay, me dio hipo! Pero pues es lo mismo, güey. Estoy trabajando. Para quien diga, no, güey, estás grabando video en tus horas de trabajo. Mi trabajo en este momento es permanecer despierto aquí, que nadie entre por esa puerta, porque ustedes no pueden ver porque está espada suyas, y poner atención al radio, lo cual estoy escuchando mientras ustedes... Bueno, mientras yo estoy hablando a la cámara, como si hubiera alguien aquí sentado enfrente de mí, y escuchar el exterior del edificio, que igual lo escucho perfectamente bien en caso de que alguien toque, pida auxilio o se escuche algo fuera de lo normal. Y pues bueno, también van a decir, no mames que Sierra le dio hueva a hacer video esta semana y así. Sí, la neta, la neta sí. Pero todo tiene una razón. Como acabo de volver a entrar a trabajar, pues me pusieron aquí, luego me pusieron en el otro lado, luego me volvieron a entrar para acá, luego me cambiaron de turno, luego me cambiaron de horario. Es como que, güey, no he tenido tiempo de escribir un guión, de narrarlo, de grabar el audio, de cortar el audio, de ponerlo en un editor de video, de editar el video, poner imágenes, otros clips, y pues en sí hacer todo lo que conlleva editar un video, lo cual son aproximadamente unas 40 horas de trabajo, o 60 si el video es muy largo, o 80 como el puto video de las balas, este, de escopeta y todos los tipos de munición, que me tomó un chingo, pero... Pero pues aquí estamos, ¿verdad? Entonces, la neta, yo hago esto improvisando, no sé ni de qué vergas voy a hablar, pero pues, enos aquí. Diría, pues, ¿de qué tema polémico podemos hablar? Que no sea la pinche guerra rusa contra Ucrania, de la cual estoy completamente desconectado, y no me interesa mucho, la verdad, porque, la verdad, no creo que pase nada, entonces, ni para qué me informé. Así que vengo a platicarles. Les platicaré algo que pasó con mi rodilla, pero, de hecho, ya grabé esto dos veces, y mejor no, mejor no. Lo de la rodilla, pues, es un tema complicado, que tiene ahorita papelería en curso, voy a decir, así que no puedo hablar de eso todavía, todavía. Pero, pues, quizá después en un año, o algo así. Ay, güey. Pero, pues, así que vengo a contarles el día de hoy por qué me hice policía. Yo, cuando estaba en la... ¿Qué sería? No mames, güey, desde la primaria, culero. Cuando estaba en primaria, yo era, como dijo Franco Escamilla, el gordito del salón, el nerdo del salón y el de lentes del salón. ¿Qué pasa con eso? Pues, es una trifuerza para hacerte virgen y que todos te hagan bullying, ¿no? Como dijo nuestro célebre filósofo Franco Escamilla. Pues, total, que a mí me hacían un chingo de bullying. Sí, pues, la neta del culero, unos vergasos que te tiraban la comida, te robaban el lonche, o sea, eran unos putos delincuentes los hijos de la chingada. Y, pues, yo me aguantaba porque a mí me enseñaron no busques pelea, los bullies se van a aburrir, al final, pues, van a dejar de hacerte caso. No es cierto, güey, no es cierto. No es cierto. El bully te deja chingar el alma hasta que le partes a su madre. No más. No más, no más, no más. O hasta que se meten pedos y lo matan por fuera de la escuela, güey, por andar haciendo cosas que no debe. No más ahí, güey. Pues, total, que después de, pues, aguantar chingas en primaria, en secundaria, en primaria no, güey, primaria no. Me aislaban mucho, pero no me molestaban. En secundaria, güey, fue donde estuve y en culero, pero culero, güey. Yo era de los que llegaba al salón, no era muy platicador y me gustaba mucho dibujar anime, por supuesto. Este, entonces, había dos, tres personitas que decían, no mames, dibujas de un bonito, hazme un dibujo. Este, también llamé la atención de a lo mejor dos chicas, una muy bonita. ¿Cómo se llamaba? Ah, también me acuerdo. Pero era como que, ay, hazme un dibujo, me gusta mucho cómo dibujas y me gustas tú y yo, sí, sí, gracias, chingatomada. Este, me cagan todos. Y, pues, me junté, pues, también con los nerdos de la escuela y éramos como que el grupito de los que juegan videojuegos y ven anime y Goku y la chingada. Y, pues, todo muy bonito, muy divertido, la verdad. El pedo es que, pues, había un cierto grupo de personas que, por más, por más que los evitara, siempre estaban chingando el alma. Siempre, siempre, siempre. Mis apes, mis putazos, mis patadas, mis... Me escondían la mochila, güey, me aventaban mis cosas. Llegó el punto que, literalmente, entre todos me golpearon nomás porque se les pareció divertido y fue como que, güey, ya basta, ya basta. Me acuerdo que, pues, un día que me encabroné tanto, tomé una de las bancas, uno de los pupitres del salón y, ¡faz, a la verga! Se lo aventé a un güey. Pues, uno de los tubos de la silla. ¿Cómo tengo una silla aquí? Más que esta. Bueno, uno de los tubos de la silla como que se le metió a la boca en lo que se la aventé y le rompió un diente, güey. Y el vato que me molestó durante dos años en secundaria lloró como una perra desconsolada fue con el director y le dijo, ¡ay, no! Sebastián me pegó. Dije, ¡no mames, güey! Tú eras el que me partía a la madre todos los días y ahora vas a ir lloras. Pues, total, como suele pasar estos casos, el director le hizo más casual que a mí. Este, y a los dos meses, tres meses, hubo un incendio en la escuela. No sabemos quién fue, no sabemos qué pasó, pero un salón que era verdaderamente un almacén se prendió fuego. Este, y adivina quién le echaron la culpa. A mí. Yo que estaba tranquilo, estábamos, me acuerdo que había salido un juego en línea que era de carreras de caballo, o sea, tú hacías tu caballo y lo ponías a correr contra los de otros jugadores. No me acuerdo ni cómo se llamaba, pero estábamos hablando de eso unos amigos y yo y de repente Sebastián me dio a la oficina del director y yo, bueno, oye, pues, qué pedo, qué pasó, por qué quemaste el salón. Y yo, ah, cabrón, cuál salón, qué pedo, qué pasó, ¿cómo qué? ¿qué, güey? O sea, nosotros de estar en la biblioteca hablando de nuestras pendejadas, porque había una biblioteca, ni cuenta nos dimos de que el pinche salón se prendió fuego y de repente ya nos dijeron, güey, pues, tú fuiste, cabrón, ¿por qué? Y entonces me dijeron, tú fuiste porque fumas y yo, ah, cabrón, yo jamás he fumado hasta ese momento. No fumen, banda, eso se daña. Entonces, este, pues total, fue como que ya me agarraron idea a los maestros por esa situación. Pasaron los años, este, pues, las cosas iban de mal en peor, reprobé, reprobé grado, no es cierto, no reprobé, no reprobé, me cambiaron de escuela, entré a la preparatoria, este, una escuela particular, muy bonita, muy bonita, muchos la van a conocer, de hecho la voy a decir, me vale madre, es la escuela Lasalle, el instituto Lasalle, un lugar con unas instalaciones, excelentes, unos maestros de calidad, que no mames, wey, te cagas, este, escuela de dinero, este, la verdad sí estaba cara, wey, y pues, lo que sí lamento mucho, es que mi jefecita se sacrificó mucho, en esos días, para pagar la escuela, y yo la realmente no la aproveché como debía, la neta, este, y pues fue lo mismo, wey, la gente me hace un chingo de bullying, porque aparte era escuela católica, o cristiana católica, y yo soy ateo, entonces fue como que, wey, ah, porque sí, todo excelente, wey, instalaciones, lo que quieras, pero los alumnos que eran de feria, la mayoría, unas pinches cacas, wey, unas pinches mierdas de gente, me acuerdo que la primera pregunta que me hicieron, el primer día que entré a clases, fue, wey, ¿qué carro tienes? y yo, eh, vengo a pie, vivo a dos cuadras, o tres cuadras, en ese momento, no, mis abuelos vivían ahí, y, ay, es que íbamos a hacer una fiesta, pero está pura gente con carro, y yo, wey, tienes 16 años, no me vengas con tus mamadas, pero bueno, pero bueno, me valió madres, igual me hice de mi, de mi dream team, de mi equipo de nerds, de todos éramos felices, hablamos de, hablamos mucho de yo, yo, en ese momento, este, y era divertido, wey, era divertido, pero, el bullying no era tan fuerte, era más verbal, era más meterse con mi economía, meterse con, con mi manera de vestirme, con mi manera de hablar, con mi manera de, de pensar, wey, de no compartir su ideología religiosa, y era como, oh, ya me tiraron hasta la chingada, pero hasta el momento, pues no hubo violencia, hasta allá, más adelante en la preparatoria, hubo dos culeros, que, no se me olvidan sus pinches caras, no se me olvidan sus pinches caras, Diego, y Saúl, no se me olvidan, jamás se me van a olvidar, este, que esos weyes, en dos o tres ocasiones, no fueron tantas como en la secundaria, si me agarraron a putazos, bien culero, y uno de ellos, si wey, me acuerdo de ti, inventó, que yo estaba vendiendo, de alguna manera, fotos de las chicas, de mi salón desnudas, ahora, cabe en mi raciocinio humano, wey, como vergas, las chicas, creyeron eso, que yo vendía sus fotos desnudas, número uno, wey, todas se tomaban fotos desnudas, y las subían a todos putos dados, para que yo tuviera acceso a ellas, porque, o sea, si me acusan, no se, a mi wey, a esa edad, siendo una morrita, este, de esa escuela, escuela bien, este, oye, que hay unas fotos tuyas desnudas, wey, y las vende este wey, o las distribuye este wey, digo, yo no me las he tomado, yo nunca me he tomado fotos así, ni se las he mandado a nadie, o sea, por lo cual, o sea, lo que me dices, es mentira, no wey, todas parejito, todas, todas, no, si eres un culero, por qué vendes mis fotos, por qué las distribuye, y yo, wey, ¿quién eres? y pues no mames, estuvo, estuvo de la verga, estuvo de la verga, ese pinche año, porque todos se creyeron eso, total que, me quedé sin amigos, wey, literalmente, mis recreos, eran la misma de la biblioteca, leer, muchos de mis amigos, con los que me juntaba, también me dejaron de hablar, wey, fue como que, wey, qué culero, pinche gente chismosa, nomás por, por hacerle a la mamada, hasta que me enteré quién fue, wey, hasta que me enteré quién fue, y a la verga, me encabroné mucho, pero no le puse una putiza, no es cierto, sí le puse un vargaso en la cara, pero pues, fue un vargaso X, no, no pasó a nadie, mayores, y algo que me caga de la risa, es que, de esos dos cabrones, hijos de su puta madre, un día, yo iba en camión, este, no me acuerdo en qué momento, estaba ni siquiera la cadete de policía, era mesero, era mesero, fue después de salir de la preparatoria, que tuvo un trabajo de mesero, pues, de medio tiempo, me subí al camión, y vi a uno de esos cabrones, me refiero a ti Diego, ¿dónde está la cámara? a ti, que, ibas hasta atrás del camión, ese wey iba hasta atrás del camión, olía a mierda, estaba todo rollozo wey, con el pelo lleno de mierda, con una colita de caballo, así toda culera, con ropa bien sucia, viendo la ventana así, dije, este wey acabó mal, qué bueno, no me alegro de la misión, de la serie humana, solo la de la misión, de ese cabrón, y pues ya fue como que, la vida da muchas vueltas, total que al punto, al punto de que, pues yo, sufrí bullying, y la chingada, también yo, solía defender a la gente, que pues le hacían bullying, y dije, no mames, no te metas con ese wey, se metían mucho con un cabrón, eso fue la secundaria, perdón por decirte cabrón, este, que, a él le falleció, le falleció su mamá wey, y lo molestaban un chingo con eso, dije, qué mierdas de chavalito son wey, para meterse con algo así, y yo me metía, y me agarraba chingazos, aunque yo perdía, me valía madres, dije, pues como quiera, te defiendo, no, pues fue como que, pues ahí también dice, de su amistad, y la chingada, después se voló bien mamón, porque el wey, su papá se adquirieron más dinero, y se volvió mamón, el hijo de su pinche madre, pero pues me caes bien de todas maneras, ¿no? si estás viendo esto, ¿cómo te llamabas? no me acuerdo cómo te llamabas, Edwin creo, este, pero pues siempre he tenido ese deseo, ¿no? de proteger a los que no pueden protegerse, a los que, a los que son víctimas de esta sociedad, un día, mientras trabajaba de mesero, yo siempre atendía a un caballero, no voy a decir nombres, este, que pues, yo daba una muy buena atención, ¿qué te puedo decir? era un excelente mesero, y el wey decía, no, pues quiero que me atienda Sebastián, y que me atienda Sebastián, y yo, hasta que un día, entre sus pláticas, me dijo, wey, es que yo soy el director de la escuela de policía, y yo, no mames, te chido, y el wey me platicaba, este, vamos a abrir una academia, wey, por si, por si le quieres entrar, ¿no? y yo, ah cabrón, ¿y cuánto dura? dura seis meses, pero este va a durar un año y medio, porque va a ser una licenciatura, este, eso porque, pues básicamente, las clases van a ser desde las seis de la mañana, hasta las ocho de la noche, así cumplimos con las horas de la Secretaría de Educación Pública, no, Secretaría de Educación, algo así, para pues que la licenciatura dure un año y medio, y yo, vergas, entro wey, entro, me han gustado siempre ayudar a la gente, me han gustado siempre el tema de las armas, dije, es una oportunidad wey, es una muy buena oportunidad, entonces, me metí, me metí, metí en papelería, metí en papelería, y, me acuerdo que me dijeron, no nos hables, nosotros te hablamos, y yo, vergas, ya valió madre, pero, a lo, cuando, después de once días, me hablaron, y me dijeron, tenemos una vacante, ¿vienes? y yo, la neta dudé mucho, dije, híjole, es que déjenme pensarlo, porque ahorita estoy atorado con el trabajo, y, la vacante, es para el lunes, o sea, el día siguiente, tienes que tomarla ahora, o, no tomarla, y yo, la tomo wey, la tomo, me dijeron, ok, tráete un pantono de mezclilla, una camiseta blanca, bueno, dos pantones de mezclilla, siete playeras blancas, un short negro para correr, y tenis, y unos zapatos, este, también, de cosas de aseo personal, y yo, vergas, pues ya, compré todo ese pinchería, una maletota, y me fui a la academia, con mi pinche mochila, más grande que yo, me acuerdo que mi mochila estaba de este tamaño, wey, ya después la llené de más cosas, cuando ya después, me di cuenta de todo lo que tenía que llevar, porque era un internado, entraba el lunes, a las cinco de la mañana, y salíamos el sábado, al mediodía, la hora variaba del mediodía, y, pues ahí venme, ahí todo pendejo, y entre un chingo de weyes, a diez, ya tenían una, pues casi dos semanas ahí, unos dos semanas en realidad, este, marchando, wey, dando firme, digo, dando saludos, wey, con una disciplina ya marcada, wey, llego y, a ver todos al suelo, y denme cincuenta lagarticas, y yo, yo también, sí, tú también acabas de llegar, y yo, Simón, wey, o sea, fue impresionante, para mí en ese momento fue impresionante, y dije, wey, esto va a estar pesado, este, pasaron la revisión de uniforme, en ese momento, pues como van entrando, no te piden un uniforme, porque mucha gente se va, este, pues era nomás la playera blanca, que esté planchada, que esté limpia, un pantalón de pesquilla planchado, tus zapatos boleados, y mis zapatos tienen una mancha, wey, porque yo no sé, que iba a tener que ir súper mega boleado, que brillaran como el sol, entonces, a todos los pusieron a ser lagartijas, yo, todos van a ser lagartijas, en lo que él va a los dormitorios, limpia sus zapatos, y se regresa, los dormitorios, wey, estaban a un, no, no un kilómetro, estaban como 800 metros, entonces, si era un tramito, que era de hecho, una subida, y luego una bajada, y luego una subida, y luego una bajada, entonces, era pesadito, y no lo hacías, no llegabas allá, en tres minutos, ni en cuatro, entonces, corrí lo más que pude, limpié los zapatos, lo mejor que pude, me regresé, y estos wey, todavía estaban haciendo lagartijas, y que pobres cabrones, me van a odiar, hasta eso que no, hasta eso que no, me dijeron, no, no pasa nada, wey, así es, aquí, ya, pues compartimos, ya, ya, ya me di cuenta, que no eran soldaditos, wey, porque yo los veía, súper mega, adiestrados todos, no, pues que yo entré por esto, no, pues que a mí me gusta esto, no, pues yo vengo de aquí, yo vengo de acá, fue como que wey, no mames, es como que, lo que nunca vemos de la policía, no, que todos fuimos, unos, unos saltamontes, unos pequeños saltamontes, que nomás estábamos ahí, para aprender, que pasamos por cosas bien culeras, para poder ser policía, y, pues ya, al principio fue como que wey, esto es una chinga, más de una vez pensé en irme, más de una vez pensé en renunciar, y cada vez que me quería dar por vencido, era, wey, ya tienes dos semanas aquí, aguántate una más, ya tienes dos meses aquí, aguántate una semana más, ya tienes seis meses aquí, aguántate un mes más, ya tienes diez meses aquí, ya me lo terminas, aguántate un mes más, este, neta, fue, una experiencia eterna, wey, para mí fue eterno, pero, al cierto punto, de, pues de la chinga, ¿no? Este, pero oigan, un comentario adicional, si, a lo mejor estoy hablando de una manera más llevadera, con ustedes, más de decirles, weyes, pendejos, putos, puñetas, o lo que sea, es porque pues me acostumbré mucho, a estrenar en Twitch, y pues, porque tengo como que esa más facilidad de, de camaradería con ustedes, así que no quiero que se me ofendan, ni quiero que lloren, ni quiero que nada, porque así me llevo yo con ustedes, somos compas, ¿ok? Ok, y por cierto, síganme en Twitch, este, pues ya me di cuenta que, bueno, después de tanto tiempo entrenando, corriendo, haciendo ejercicio, llegó un punto en el que te castigaban, o te querían imponer disciplina de alguna manera, y era como que, háganme 100 lagartijas, y estabas, 1, 2, 3, 70, 80, 90, 100, quiere que lo, ya terminó, sí señor, háganme otra 100, 1, 2, 3, tu cuerpo ya estaba en modo automático, y era, este, te ponían a sufrir, pum, te apagabas, cumples tu castigo, cumples con el ejercicio, pum, te volvías a encender, y es algo que, pues, se cumple, no la expectativa, era adiestramiento, era disciplina, y pues, tu cuerpo ya lo hace automáticamente, un poco parecido a lo que, mmm, bueno, lo que me gusta del anime, y Dragon Ball, cuando Goku está entrenando con, wish, 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 sí, Goku y Vegeta entrenan con, wish, en la saga de Dragon Ball Super, que le dicen, ustedes todavía piensan antes de pelear, piensan antes de tirar un golpe, es lo mismo, wey, pensábamos antes de hacer ejercicio, de hacer nuestro entrenamiento, no teníamos que pensar, solo teníamos que hacerlo, y sí es cierto, eh, sí es cierto, que hasta entonces, pues, funciona, este, es más difícil, porque no llevas la disciplina que llevabas, pero se puede, se puede llevar esa disciplina, y ese nivel de entrenamiento, con, pues, echándole incluso más ganas de las que le echabas, pues, total, ya nos grabamos, y muy bonito, y todo, hicimos nuestra tesis de licenciatura, y como que, ay, wey, estuvo bien muy pesado, pero, pues, cumplí mi sueño, que dije, wey, soy policía, wey, ya soy policía, no mames, no me la creo, y, pues, nos enseñaron desarme de armas, este, las partes de esas cosas, este, su historia, y eso fue lo que me enamoró, fue como que, wey, me gustan las armas, quiero usarlas para hacer el bien, me gustan las técnicas de arresto, me gustan las artes marciales que nos enseñaban, todo lo que me enseñaban me gustaba, wey, todo, 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 fue cuando, mientras más, mientras ha pasado el tiempo, más sufría, porque más, más difícil era, pero también, más cosas nuevas nos metían, y era como que, no mames, quiero saber qué va a pasar, o, o no sé, pasaba una clase, ya se acaba la semana, ok, vamos a aprender sobre las escopetas, este, ok, chavos, acabó la clase, ya pueden irse a sus casas, regresamos el lunes, y yo, chingada, wey, quiero saber qué va a pasar el lunes, entonces, me quedaba, no sé, quiero saber qué va a pasar con esto, me quedaba, quiero saber si la siguiente semana puedo correr más rápido, me quedaba, y así, así pasó un año y medio, y, ahorita que lo pienso, o sea, pasó muy rápido, cuando estás sufriendo, este, y eso es para todos ustedes, que estén en una licenciatura, que estén en una preparatoria, en la escuela, trabajando, lo que sea, y se les haga eterno, de que esto no acaba nunca, créanme que van a pasar uno, dos años, y van a decir, no mames, debí aprovechar mejor mi tiempo, no mames, no aproveché, no hice lo que yo quería hacer, este, lo hubiera disfrutado más, en serio que sí, la academia de policía fue algo que sufrí, sudé, y sangré, un putero, pero, cada momento, de dolor, cada momento, de felicidad, cada momento, de tristeza, de orgullo, lo viví, al 200%, y estoy orgulloso, de cada cosa, que hice ahí, tanto la más disciplinada, la mejor cosa, que pude haber hecho ahí, mi mejor momento, de cadete, de demostrar, que era bien chinguetas, hasta la pendejada, más grande, que pude haber hecho ahí, mi castigo, que me hayan puesto, la estupidez, la cosa más estúpida, que pude haber preguntado a un instructor, todo valió la pena completamente, porque de eso, se trata al final, trabajar, de lo que hablas, de lo que te gusta, de lo que te apasiona, no hay nada, o sea, sufres, si sufres, si te cansas, todos nos cansamos, incluso yo haciendo videos en YouTube, me canso, me estreso, es estrés, llevas una carga contigo ahora, eres, eres, una figura pública, tienes una comunidad, tienes que mantenerla, te estresa, te estresa, pero, cada momento, o sea, no me importa estar frustrado, no sé, lunes, martes, miércoles, jueves, así, wey, tengo que terminar el video, que no mames, pero lo subo, y digo, wey, no mames, les gustó un chingo, les gustó, me comentaron que les gustó, ya tiene mil vistas, 10 mil, 20 mil, 50 mil, el de las balas, no mames, llevamos pa' el millón, el de las armas de prisión, llevamos pa' los 5 millones de vistas, y digo, wey, que chido, si valió la pena, ese sacrificio entre semana, y, pues, básicamente, esto fue lo mismo, valió la pena el sacrificio, completamente, sufrí, pero, sufrí mucho, en la escuela, en, pues, con respecto a, a que era antisocial, y que la gente no me trataba, pues, de lo mejor, pero si eso no hubiera pasado, no estaría aquí en este momento, entonces, muchas gracias, bola de culé, por tratarme como mierda, porque crearon un policía, bien chinguetas, mamado y tatuado, bueno, mamado, mamado ya no, wey, no mames, porque, perdí mucha masa muscular, mientras no podía hacer ejercicio, pero, pues, más o menos, poquito, ¿no? Al rato recupero, denme dos meses, y me recupero, porque lo que más me duele, es perder la espalda, wey, ya no tengo la figura de, triángulo, ya estoy cuadradito, pero, pues, ya que es físico, al rato se recupera, ya puedo hacer ejercicio, apenas tengo cuatro días yendo al gimnasio, eso me tomó dos años, pero, pues, los músculos tienen memoria, no pasa nada, lo puedo recuperar, así que, bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy, quería compartirles, de hecho, no tenía que compartirles, esto lo acabo de improvisar, pero, pues, ya les compartí, mi experiencia de por qué me hice policía, cómo fue mi experiencia en la academia, y un pequeño recordatorio, de que, pues, no importa qué tan culera se ve la situación, si el destino, es lo que te gusta, lo que amas, lo que te apasiona, tú síguele, wey, tú síguele, te van a sangrar las manos, y te va a sangrar el culo, pero, al final, vas a decir, no mames, wey, estuvo bien fácil, se me pasó de volada, no pasa nada, y ya, enos aquí, así que, muchas gracias chicos, por ver este video, espero traerles más podcast de estos, si es que les gustan, si es que son de su agrado, recuerden dejar su like, seguirme en mis redes sociales, que van a aparecer por aquí, igual está en la descripción del video, sígueme en Twitch, en Twitch jugamos cositas, implementándoles conocimientos tácticos de policía, y, y otra cosa les iba a decir, suscríbete, a lo mejor era eso, la neta no me acuerdo, pero bueno banda, yo soy Sierra, y nos vemos, un saludo especial, a los comandantes de este mes, al primer sargento, que hemos tenido en este canal, al teniente doctor Isma, al poderoso coronel, a Krusty Pancho, y al mamadísimo, encabronado y sensual, general, Hidra, John Wick, quienes me apoyan, para hacer estos videos, más fácilmente, y nos vemos, un saludo especial, al pase, que antes de que. que antes, y nos vemos. Gracias.